Bienvenidos a este emocionante viaje por el reino animal. Hoy, nos aventuraremos en los lugares más remotos del planeta para descubrir y maravillar animales más sorprendentes que jamás hayamos visto. Criaturas que desafían la lógica y deslumbran con su singularidad. El kiwi es un pájaro extravagante y endémico de Nueva Zelanda que ha cautivado a muchos con su singularidad. De tamaño pequeño y no volador, posee un largo pico curvado y plumas que se asemejan al pelaje. Su característico sentido del olfato le permite encontrar comida debajo del suelo y su capacidad para poner huevos que representan un porcentaje significativo de su peso corporal. Es sorprendente. Aunque enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la depredación de mamíferos introducidos, los esfuerzos de conservación están ayudando a proteger y preservar esta extraordinaria especie única en el mundo. El delfín nariz de botella es una especie marina carismática y social que se encuentra en casi todos los océanos del mundo. Sus características más distintivas son su hocico largo y redondeado, que se asemeja a una botella, y su coloración gris oscuro en la parte dorsal y gris claro en la parte ventral. Son conocidos por ser juguetones y ágiles, frecuentemente realizando saltos y acrobacias que encantan a los espectadores. Su alta inteligencia y habilidades de comunicación los convierten en uno de los delfines más estudiados por los científicos. Además, tienen una notable capacidad para interactuar con humanos y han demostrado un comportamiento altruista hacia otras especies, como rescatar a animales en peligro. El olinguito es un pequeño mamífero endémico de los bosques de América del Sur, y fue reconocido como una especie separada en 2013. Con su aspecto adorable y pelaje suave de color marrón, este pariente de los mapaches y cuatíes ha cautivado los corazones de muchas personas. Su estilo de vida arborio y su agilidad en los árboles lo convierten en un experto escalador. Aunque se consideraba una especie desconocida para la ciencia hasta hace poco, el olinguito ahora es objeto de estudios para comprender su ecología y comportamiento. Desafortunadamente, como muchas otras especies en América del Sur, enfrenta amenazas como la deforestación y la pérdida de hábitat debido a la expansión humana, lo que hace que los esfuerzos de conservación sean esenciales para proteger esta encantadora criatura y su hogar natural. El ajolote, también conocido como monstruo acuático, es una especie de salamandra endémica de los lagos de México. Lo que lo hace especialmente sorprendente es su habilidad única de regenerar partes de su cuerpo, como extremidades, cola y hasta órganos internos. Esta increíble capacidad ha atraído la atención de científicos en busca de pistas para la medicina regenerativa. Su aspecto peculiar y sus branquias externas le permiten vivir tanto en el agua como en la tierra. Aunque es un animal enigmático y fascinante, lamentablemente, el ajolote enfrenta amenazas debido a la pérdida de su hábitat natural y la introducción de especies invasoras. Los esfuerzos de conservación son esenciales para proteger esta maravilla de la naturaleza y asegurar su supervivencia en el futuro. El ayahaye es un intrigante lémur nocturno que habita en los bosques de Madagascar. Con sus grandes ojos y largos y delgados dedos, esta criatura tiene una apariencia única que la hace destacar entre otros primates. Su comportamiento es aún más sorprendente, ya que utiliza su dedo largo y flaco para golpear la corteza de los árboles y encontrar insectos escondidos dentro. Esta habilidad de golpear es conocida como forrajeo percusivo y es una adaptación única para su dieta. Aunque su apariencia inusual ha llevado a mitos y supersticiones locales, el ayahaye está en peligro debido a la pérdida de su hábitat y la casa. Los esfuerzos de conservación son cruciales para proteger esta extraña y enigmática especie y garantizar su supervivencia en la isla de Madagascar. El armadillo rosado es una especie sorprendente que habita en los bosques de América del Sur. Su nombre proviene de su característica coloración rosada, que lo distingue de otros armadillos. Su caparazón flexible y rosado es una adaptación única que le permite moverse con agilidad entre la vegetación densa de su hábitat. Además, este armadillo tiene una dieta variada que incluye insectos, frutas y pequeños vertebrados. Aunque el armadillo rosado es una especie fascinante, se enfrenta a amenazas como la destrucción del hábitat y la casa, lo que ha llevado a su declive poblacional. La conservación de su entorno natural y la protección de esta asombrosa criatura son fundamentales para garantizar su supervivencia en el futuro. El narval es una criatura misteriosa que habita en las frías aguas del Ártico y es conocido como el unicornio del mar debido a su largo colmillo retorcido que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud. Este colmillo en realidad es un largo diente canino que se desarrolla en la mandíbula superior de los machos, y en algunas hembras también. A pesar de su apariencia mágica, el colmillo del narval tiene una función práctica, ya que lo utilizan para buscar alimento y comunicarse con otros miembros de su especie. El narval es una de las criaturas más esquivas del reino marino, lo que hace que su estudio y conservación sean desafiantes. Sin embargo, se enfrenta a amenazas como el cambio climático y la degradación de su hábitat, lo que subraya la importancia de proteger esta enigmática especie y su ecosistema ártico para garantizar su supervivencia. El oso hormiguero gigante, también conocido como oso hormiguero de tierra, es una especie asombrosa que habita en las selvas y sabanas de América Central y del Sur. Su nombre se debe a su dieta principalmente compuesta de hormigas y termitas que captura con su larga y pegajosa lengua, con su característica apariencia, que incluye un cuerpo robusto, piernas largas y garras afiladas. El oso hormiguero gigante es un ejemplo de adaptación evolutiva para una alimentación especializada. Además, cuenta con una excelente audición y olfato para localizar sus presas. A pesar de su nombre, no está relacionado con los osos y pertenece a la familia de los enartros, junto con los perezosos y armadillos. Lamentablemente, esta fascinante especie se enfrenta a amenazas como la pérdida de hábitat y la caza, lo que ha llevado a su disminución poblacional. El nóoteles es una criatura fascinante que habita en las profundidades del océano y pertenece a la familia de los cefalópodos, junto con los calamares y pulpos. Su aspecto es único, con una concha externa en espiral que le brinda protección y flotabilidad. A pesar de su apariencia prehistórica, los nóoteles son animales evolucionariamente antiguos y se consideran fósiles vivientes. Su modo de vida es enigmático, ya que pasan gran parte de su tiempo en aguas profundas y solo emergen a aguas menos profundas durante la noche para alimentarse. Además, tienen una capacidad única para ajustar la cantidad de gas en su concha para controlar su flotabilidad. El okapi es una criatura misteriosa que habita en los densos bosques de la República Democrática del Congo en África Central. Con su cuerpo robusto, patas delgadas y cuello largo, el okapi parece ser una mezcla entre una jirafa y un caballo. Sin embargo, a diferencia de sus parientes cercanos, el okapi tiene una lengua larga y prensil que utiliza para alcanzar hojas y brotes en lo alto de los árboles. Su pelaje denso y rayado proporciona camuflaje en el denso follaje del bosque, lo que lo hace difícil de detectar. Aunque el okapi es un animal esquivo y raramente visto en la naturaleza, ha sido objeto de leyendas y mitos locales durante mucho tiempo. A pesar de su enigmática presencia, se enfrenta a amenazas como la pérdida de hábitat debido a la tala de bosques y la caza ilegal. El dragón de mar, también conocido como caballito de mar foliáceo, es una especie de pequeño pez marino perteneciente a la familia Zygnatidae. Su nombre se debe a su apariencia única, con un cuerpo plano y foliáceo que le proporciona una sorprendente capacidad de camuflaje entre la vegetación marina. A diferencia de otros caballitos de mar, el dragón de mar es incapaz de enrollar su cola para agarrarse a objetos, por lo que se mueve con una aleta dorsal ondulante. Estas criaturas se alimentan principalmente de pequeños crustáceos y larvas, y su reproducción es asombrosa, ya que es el macho quien incuba los huevos en una especie de bolsa hasta que eclosionan. Y así concluye nuestro viaje por el mundo animal más asombroso. Cada uno de estos seres nos ha dejado maravillados con su singularidad y adaptaciones únicas. Recordemos la importancia de proteger y preservar la diversidad de la vida en nuestro planeta para que futuras generaciones también puedan apreciar estas maravillas de la naturaleza. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía.